Pero a la vez ahora con el paso de los años es como muchas cosas que me perdí, que no hice el colegio como los demás, que generalmente rendía libre, que no compartí, no tuve viajes de egresados, entonces fueron muchas cosas que yo creo que me hubiese gustado vivir. Por ahí te falta la amiga de la infancia, el amigo de la infancia. Sí, claro, yo creo que mis amigos de la infancia los tengo, pero más del barrio, más de compartir de mi lugar, porque encima yo me crié antes de partir con la carrera, de ir a vivir a Buenos Aires, yo me crié en un pueblo, entonces ahí tuve como toda mi infancia rica, de amigos que hasta el día de hoy, no sé, el año pasado, pasé año nuevo con mi familia y con mis amigos de la infancia, que llegaron todos. ¿Eren hartos? Sí, que hoy día son hombres ya, y armaron un asado ahí. Y uno de ellos, de mis amigos entrañables de la infancia, vive acá en Chile, y hace varios años vive en Osorno, hoy día es un empresario de todo lo que tenga que ver con asados argentinos y ganadería, así que, bien, de vez en cuando nos vemos por estos lados también.